Churururururururu Churururururururu He oído que hay una pelea en el barrio y por supuesto yo no me la voy a perder Vaya, llena a esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El misil si pide sangre, va a correr por las calles Vaya, llena a esos cerdos de la que hemos preparado